El 35º Pleno del Comité Central se realizó el día 26 de noviembre, es decir el sábado donde inició sus labores rindiéndole un homenaje al camarada Fidel Castro ante la muerte de nuestro querido camarada Fidel Castro líder emblemático de la lucha antiimperialista de la lucha emancipadora de los pueblos de la resistencia antiimperialista por primera vez un líder latinoamericano encabeza junto con el Partido Comunista cubano una lucha victoriosa frente al imperialismo en su política de dominación de los pueblos uno de los de las facultades fundamentales de este insigne líder de los pueblos latinoamericanos fue su consecuencia con el discurso con sus convicciones y con su quehacer cotidiano sus familias fueron una de las que cuando decidieron avanzar en la construcción de una sociedad socialista su familia fue la primera que puso su finca sus haciendas sus propiedades al servicio de todo el pueblo haciendo la propiedad estatal para dar ejemplo de cómo había que construir el socialismo en esa pequeña pero gigantesca república porque iniciaba un camino nuevo en latinoamérica como era la construcción del socialismo entonces el comité central rindió un posto en homenaje a este esclarecido líder cubano y latinoamericano y del mundo destacando su figura señera su ejemplo de combatiente de militante comunista y y y y